Tras tomar conocimiento de la aparición de un brote de gastroenteritis de probable origen viral en un campamento escaudo en la localidad del Blanco, la Ceremi de Salud Aysén envió de forma inmediata a los profesionales del Departamento de Acción Sanitaria y al epidemiólogo de la institución para tomar las medidas necesarias y adoptar el protocolo sanitario. Inmediatamente, en cuanto supimos de los casos que estaban llegando a la urgencia, que habían sido alrededor de 30. Así que el día sábado se procedió a visitar la escuela donde estaban los niños y se tomaron todas las observaciones y se les hicieron también ver al equipo organizador de cómo deberían mejorarse algunas condiciones que estaban deficientes. Con ello también se chequeó quiénes eran los afectados, las condiciones, el riesgo, y con eso se quedó en compromiso de reevaluar el día domingo por la mañana para verificar entonces que se hubiesen mejorado las condiciones. La Ceremi de Salud anunció la creación de un protocolo para la realización de eventos masivos y de ese modo reducir las posibilidades de aparición de focos de enfermedades como estas. Las organizaciones siempre pueden tener una supervisión de parte de la Ceremi de Salud para eventos que son más masivos, revisar todas las condiciones sanitarias y además hacer algunas recomendaciones a lo que es el manejo de alimentos, por ejemplo, dentro de una organización. Entonces, por lo mismo es que nosotros vamos a crear un protocolo para resguardar todas estas situaciones a futuro y para que la comunidad esté mucho mejor preparada y enterada cómo enfrentar algunas situaciones que podrían ser más riesgosas. Sin embargo, continuaron llegando niños al Hospital Regional de Coyhaique presentando un cuadro viral, por lo que la organización, tras sugerencia de la Institución de Salud, decidió levantar el campamento de El Blanco. En este momento, todos los pacientes afectados, que en total sumaron 44, se encuentran en sus domicilios no presentando complicaciones para su salud.